¡Vamos! ¡Vamos! Creo que eso es lo que hace distinto a este show de cualquier otro, que hay esos momentos, porque hay un quiebre de la postura del artista, hay un quiebre del personaje a la humanidad, a mostrar la vulnerabilidad, porque ya de entrada te vulnerabiliza el que el público sea tan chiquito. Es que tú puedes llegar a Tiny Audience como artista, con todas las corazas que quieras, pero en algún momento se te van a caer. Hasta los más pro que han venido al show, en este season que yo he tenido la experiencia de verlo, de vivirlo y transitarlo. ¡Wow! Tienen sus momentos de quiebre, porque te vulnerabiliza de entrada la situación y luego la forma del formato del show, es un show que saca al artista o no saca, yo digo no saca, bueno pues soy artista también, pero saca al artista de las típicas preguntas y las típicas conversaciones que todo el tiempo tienes, que se salen de lo que tú realmente quieres hablar, que es tu música, es cómo nació esa música, qué sentiste. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Uff! Ya. y fue como comenzó mis pasos, mi carrera profesional, ahí me formé como, comencé a formarme como actriz, mi formación era básicamente como cantante, no como actriz, y con el teatro musical, la comedia musical, tienes que ser muy buena cantante, muy buena actriz y muy buena bailarina, tienes que hacer las tres cosas bien. En mi caso, yo no creo que yo era una buena bailarina, creo que yo bailaba, me gusta bailar y bailaba porque hice ballet, hice jazz en su época, pero no era mi forte, igual mi personaje no necesitaba bailar tanto porque era más cantante. Y así fue como me fui de Venezuela y comenzó mi carrera internacional, de ahí viví en varios países, primero en México y luego me quedé a vivir en Argentina, y de Argentina, en Argentina me quedé a vivir, hacer teatro, hacer televisión, hacer música, y de ahí me mudé a los Estados Unidos, y ya tengo un rato largo aquí. Siempre supe que quería ser cantante y me siento privilegiada, porque creo que no todo el mundo sabe desde que nace lo que quiere hacer, y no solamente saber lo que quieres hacer, lo que quieres ser, sino ejercerlo contra viento y marea, con todos los obstáculos, con todos los sacrificios que conlleva, con todos los retos que conlleva, y la responsabilidad, porque yo lo he tomado como una responsabilidad también. Desconectar la mente mía de cómo me veo o cómo, no sé, o qué están pensando de mí, salirme de mí, yo me salía de mí, yo me metía en el artista, realmente. Estaba presente ahí con el artista en la situación, entonces eso me hacía que los nervios se me fueran. Justamente yo no vi ningún video, no sé cómo me veo en cámara, no sé nada, porque yo me desconecté completamente de ese lado de mi cerebro, y fue un trabajo bastante interesante, porque al final es tu imagen, y soy cantante, y tengo una imagen pública, y que cuido, porque si tú ves mi social media sabes que siempre estoy súper coqueta, siempre arreglada, siempre. Pero realmente fue un ejercicio de soltar y de confiar. Ay, hay mucha gente que quisiera ver Treni Orients. Pero alguien sí que te muera por ver season 5, y que te muera, así que por favor. Língalo y mirarla. Língalo y mirarla, ¡es un ejercicio de soltar! Gracias.